Sin duda alguna, esta ha sido una de las pruebas más complicadas que hemos visto en un desafío a muerte para las mujeres en esta temporada, en este año. Pues las participantes tenían que tener mucha estrategia, inteligencia, fuerza y rapidez, porque todas las participantes que estaban concursando tenían muchas ganas. Se vio a Isifuentes, a Valeria, también Daniela y a Aleja la estaban dando toda. Inicialmente, Daniela y Isifuentes siempre iban adelante, pero muy cerquita iba Valeria, Aleja se iba quedando un poquito, pero era por muy poca distancia. Y en este tipo de pruebas, cualquier cosa podía pasar. Durante la prueba, Daniela tomó bastante ventaja sobre las otras contrincantes, pero cuando ya tenían que llegar al momento final, que siempre ponen algo crucial, era balancearse en una especie de balancín y dejar unas pelotas al final. Pero tenían que tener mucho equilibrio para que las pelotas no rebotaran y salieran. Daniela se descontroló. Vimos que la primera en acabar la prueba fue Isifuentes. Sorprendentemente, Aleja fue la que terminó en segundo lugar, continuando así en esta competencia, mientras Daniela seguía equilibrándose con Valeria. En tercer lugar quedó Daniela. Esta pasó a las ocho mejores mujeres, y quien quedó eliminada fue Valeria, como estaban diciendo en redes sociales. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.